... Vamos a la incógnita de hoy. Bueno, develamos la incógnita de hoy. Oscar Boni era el artista de vanguardia, pintor y fotógrafo argentino, nacido en Misiones un 10 de junio de 1941 y fallecido en Buenos Aires el 24 de abril de 2002. Muchísimos mensajes que recibimos, por supuesto, por la incógnita Adriana de Mendoza, Leonardo de Parque Patricio, también acertó Yamanú de Mar del Plata, Ovaldo de Constitución y Nora de Posadas, que dice Nora además que fue compañera justamente de Oscar Boni, compañera de colegio. Así que todos lo hemos recordado y gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Chao. Chao. Chao.